¿Qué tienen en común películas tan diferentes como Tassio, El Suro, Volver? Pues tener detrás a José Luis Alcaine, un director de fotografía excepcional. El pasado martes la Academia de Cine Español ha reconocido merecidamente su trabajo con la Medalla de Oro 2011. Aquel amanecer, cuando encontré su péndulo debajo de mi almohada, sentí que esa vez todo era diferente. Que él ya nunca volvería a casa. Algunas de las imágenes más bellas del cine español llevan su firma. La del director de fotografía José Luis Alcaine. 50 años de carrera y más de 125 películas jalonan su trayectoria. En el último cuarto de siglo la Academia ha recompensado sus esfuerzos con 5 premios Goya y 9 nominaciones. Y ahora le hace entrega de su Medalla de Oro. Con ella se reconoce la labor de uno de los gremios técnicos más importantes en el resultado final de una película. ¿De cuántos títulos se acaba salvando únicamente la fotografía? Hay otras particularidades y es que muchas veces los críticos dicen eso para menoscabar al resto. Cuando uno se enfrenta con la película, el director, el de sonido, el yo, todo el mundo trata de hacer el máximo. Cualquiera que haya leído las memorias de algún director de cine sabe la gran importancia que los responsables de la fotografía adquieren durante los rodajes. Alcaine lo reconoce y tiene su propia teoría de por qué suelen ser el principal apoyo del realizador. En general el director de fotografía rueda muchas más películas que el director. El director, si tiene suerte, si tiene suerte, rueda una película cada dos años. Lo normal casi es cada cuatro años. Mientras que si el director de fotografía está un poquito, digamos, en candelero, pues a lo mejor en dos años ha hecho cinco películas. Almodóvar, Trueba, Fernán Gómez, Aranda, son solo algunos de los directores que han trabajado con él. Le hemos pedido a José Luis Alcaine que haga memoria y nos desvele sus planos favoritos. El plano del sur en donde enseña radiestesia el padre a la hija, que es un momento casi mágico en la película. O en la misma película cuando se le aparece en medio de la oscuridad, aparece la figura del padre en la iglesia cuando está tomando la primera comunión el padre. O en la misma película cuando se aleja la chiquilla pequeña y cambia a una secuencia posterior y en el mismo plano aparece la chiquilla ya mayor con el perro más grande. De esta manera el nombre de Alcaine se suma al selecto grupo de técnicos que han recibido esta distinción, generalmente copada por actores y directores.